Uy, la verdad es que esta partida se ve complicada. La composición que tienen... ¡No! Quería hacerle el E-Flash. ¿Quién flasheó para matarme? ¿Atrox o Diana? ¿Atrox, no? ¿Quién trae el Bruce? ¡Mátalo! ¡Mátalo! A ver si me ha llevado a morir, boludo. Ok, ok. De a poquitito, de a poquitito. Cierto. ¡Hola! Sí, sí, dale. Dale, dale, listo. Un beso. Acabo, dale, acabo. Koala se fue cogido. Igual está 5-1 la Diana, me parece que la vamos a perder, boludo. ¿Qué vamos a perder? Si es que la carreo, pa. ¡Oh, shit! Está mandado su render. Tengo un farm malísimo. No sé qué pasó, boludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, B48. Gracias! Oh B48. mate al top y parcial jungla a estar conmigo y que jugué bien jenks juega bien, amigos me explotan uy en este amigo, pero este dragon es juego también, me ha arriesgado, la jenks está viva ¿verdad jenks? ¿qué? chichi amigo me sacó 2k, solamente las plumas ¿me tenés fe? yo no me tengo mucha fe, pero bueno, estamos un poco hasta la pizca saqué al vladimir de una fight, boludo, ¿qué quieren? ¿qué más quieren? dale te perdió porque nada, boludo, diana está broken, ¿qué querés hacer? chichi, hay que bañar ese champion tenían muchos champions broken en realidad, o sea, yo sabía que en la champion select ya me di cuenta de que íbamos a perder vladimir, diana, básicamente esos dos APs son muy difíciles, muy difíciles me bañaron a la Vayne, y estoy top contra un Zion voy a picar un jenks, camille top oh shit, chaco support, vega ermid, camille top vamos a invadir que tengo la E la maestría que tengo ya se le graga, boludo bueno, estoy jugando bastante bien mano, esa junta es muy topo tiene ultimate y todo ahora nooo nooo uy, lo que fue este Grave pero estoy acabando de usar esa skill, ¿qué onda? ¿cuánto cooldown tiene, boludo? no, man nooo nooo se quedó sin visión periulti too ¡Gracias! 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 ¡¡Alright! ¡Taco y Jinx! ¡Hay tres acá! y tres contra un gen boludo mi amigo me saco mucha vida no, graves esta muy fuerte aaaaaah era flashdown, pero flashe a las trampas Oh my fucking god Yo pero, ¿qué pasó que salió mal esta pelea? Amigo me tiraron todo a mí La Chai no quitió un otro ataque Me hice pojas tarde ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!